Una alegría por poder participar de esta elección, una alegría por poder transmitirle a la gente lo que significa después de más de 30 años de democracia el voto. Y vuelvo a repetir, ojalá que millones de argentinos voten por quien voten, se vuelquen a las urnas, hagan uso de su mayor derecho y se llenen las urnas de esperanza y de futuro. Es una jornada de absoluta tranquilidad, salvo algún pequeño incidente que nos informaron recién en Chivilcoy, con problemas de robos de boletas, lo típico. Pero después en general una absoluta normalidad en la elección, así que esperamos que sea una elección tranquila, una elección transparente, que sea una elección en la que todos los argentinos hagan ejercicio del derecho a votar con absoluta tranquilidad y que nadie robe ese derecho. Hoy es día de veda, que si queremos construir un país nuevo tenemos que aprender por respetar la ley, tenemos que respetar nosotros la ley y ojalá que aprendamos a respetar la ley todos los argentinos y que no haya ninguna violación de la ley. La democracia es no solamente la forma de elegir y ser elegidos que tenemos, sino la herramienta más grande de libertad que tienen los pueblos a la hora de ser gobernadas. Todos los argentinos tenemos la responsabilidad de cuidar el voto y nosotros vamos a hacer todo para cuidar los votos de la gente. Hoy lo más importante es que si queremos construir un país nuevo respetemos la ley. Nosotros creemos que hoy nace una nueva Argentina, hoy termina una etapa, empieza otra, y creo que lo más importante es que los millones de argentinos que vayan a las urnas puedan llenar las urnas con sus sueños, con sus esperanzas y que podamos empezar a construir el futuro del país.